Una muerte horrible, Padre, pon en cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos, Señor, darle el valor, Señor, y el significado, y agradecerte siempre, Señor, por ese gran sacrificio que Tú hiciste, mi Dios. Permite, Señor, que al abrir Tu Palabra, sea Tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda hablarnos, Señor, a nuestro corazón. Y que no sea una semana que venimos nomás a pasar, sino que haya un cambio y una renovación en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. De poder entregártelo a Ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, te lo doy. Amén. Hay algo, así que, hay mucho lo que hablar y el tiempo se va pronto. Yo quería tocar un poquito también acerca de la Pascua, pero vamos a ir a lo que les debemos. Yo les dije, es que traía yo para esta tarde, Quería decirles, ¿cómo es posible que siete plagas fueron diez en Egipto? ¿Y cuántas se van a cumplir en Apocalipsis? Hay siete. ¿Por qué no hay otras diez? ¿Y por qué siete? ¿Por qué siete fiestas? ¿Por qué siete sellos? O sea, todo hay un simbolismo tan rico, y yo quería tocarlo. Pero vamos a ver de dónde cortaron para salir de este compromiso. Vamos a que la Biblia nos diga Éxodo 24. Y pongan atención por qué, ¿de dónde fueron cortadas y por qué? Dice Éxodo 24, 9 al 12. Y vean lo que dice. Subieron Moisés y Aarón, Nadad, Abiud, y setenta de los ancianos de Israel, vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldozado desafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió sus manos por los príncipes de los hijos de Israel, vieron a Dios, comieron y bebieron pan. Vean lo que le está diciendo, lo que está diciendo Moisés aquí. Vieron a Dios, y debajo de sus pies, un embaldozado desafiro, semejante al cielo, como cuando está sereno. ¿Por qué les decía yo que las tablas no fueron hechas? Vean lo que dice Éxodo 32. Y ahora. Y volvió Moisés y descendió, en el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, ¿por qué esto nos está diciendo? Hay un libro que se llama El Talmud, que los judíos tienen. Y ahora ustedes me dicen, ¿cómo es que las primeras tablas que Moisés rompió, está hablando que hay un embaldozado debajo de los pies? Los 70 varones que subieron con Moisés vieron los pies de Dios, vieron el embaldozado color zafiro. Ahora, vean Ezequiel. Por eso les dije al comienzo que es lindo conocer su Biblia, para poder dar cuenta de esto. 1.26 Ezequiel 1.26 Y sobre la expansión que había sobre la cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. En Ezequiel 10.1 Vean cómo lo vuelve a resaltar. Y mire ella aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía semejante a un trono. Y se me mostró sobre ello. ¿De qué color es el trono de Dios? Hay un versículo, que lo tengo aquí al final, se lo voy a dar, donde dice que los sacerdotes, en sus vestiduras, venían con bordado azul. Y les dice Dios, para que recuerden mi ley. ¿Cómo era que el color azul le iba a recordar a ellos la ley de él? Porque era desafío. Dios mismo de su trono cortó las dos tablas del trono de él. Esto es lindo. Por eso cuando un día que estudiemos lo del sacerdote, las vestimentas y todo, eso es un rico simbolismo que hay. El miércoles hablamos cómo Cristo fue entronizado. Cómo lo vistió Dios con lo mismo. Los ocho días que se llevaba la ceremonia del sacerdote, lo vimos allí cumplido con Cristo en el cielo. Cuando el Dios Padre, ¿qué es lo que usaban con el sacerdote? Aceite. Y lo derramaban hasta que, lo vimos en el Salmo 133, que nos decía que porque le chorreaba el aceite. Cuando Cristo fue entronizado al cielo y estuvo ante el Padre, presentó sus manos, presentó sus pies y presentó su herida, y que dijo, Padre, si es aceptado mi ofrenda y se ha hecho justicia, quiero que esto, y el Padre lo agarre en un brazo, se da un abrazo, lo acepta, y que le dijo, adórenlo. Vimos en Hechos capítulo 31, ¿qué decía? Y se sentó a la diestra de Dios Padre, y vimos que cumplía el tipo exactamente. Dos días le tomó él al cielo, ocho días duraba la ceremonia del sacerdote, ocho días en la puerta del sacerdote estaba, ¿quién? Toda la congregación. Toda la congregación, ¿era de qué? Toda la congregación de Israel estaba congregados a la puerta del tabernáculo. Pero, cuando Cristo fue entronizado, ¿quiénes estaban? Todos los representantes de todos los mundos. ¿Recuerdan que lo leímos? Para la presentación y el elugimiento de Aarón, está toda la congregación de Israel. Pero para la presentación de Cristo y la unción de Cristo, está que todos los representantes de otros mundos, esto fue fascinante, lo que estábamos mirando, y esto lo miramos. Vamos a tocar un poquitito de aquí, y yo el versículo se lo doy al seguidista, pero recuerden eso, por qué eran esas primeras tablas. Las segundas tablas, Moisés las hizo y le dijo, toma dos piedras, alíselas y sube al monte, como la primera que yo te di. Pero de eso vamos a hablar un poquito más, porque ya se nos fue el tiempo. A mí me traiciona el tiempo siempre. Y vamos a leer también acerca de Colocese, qué es lo que está pasando. ¿Qué les recuerda a ustedes hoy el Viernes Santo? ¿Qué es para ustedes el Viernes Santo del que le llaman? ¿Nadie sabe? ¿Qué nos recuerda? La muerte de Cristo, la vimos en la Pascua. Hoy es un día solemne, aunque todos en el mundo no lo toman con el sentido, ni nosotros le hemos dado el sentido que quiere Dios tomarnos. En el libro de Patriarcas y Profetas dice que esto nos debería de recordar, afligir nuestras almas y estar con un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios. Fue un sacrificio grande el que se hizo y eso fue. Vamos a repasar un poquito porque esto es lo que pasó el Viernes. ¿A qué hora murió Cristo? Fue crucificado como a las nueve de la mañana. Él murió a las tres de la tarde, entre las dos tardes. Se dice, en el mes primero de Nizar, Pascua es de Jehová, entre las dos tardes. Vimos también que eran catorce de Nizar, entre las dos tardes. A las tres murió. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan la anchura de la puerta, el significado que había? ¿Qué significaba? Dijo Cristo, yo soy la puerta. Y simbolizaba en el tabernáculo lo alto que era, digo, lo ancho y lo alto, representando el amor de Dios para atraer al pecador. Cuando dijo, cuando yo fuere levantado, a todos atraería hacia mí. Y eso nos estaba dando que entender por qué la sangre en el dintel y en los dos dinteles y arriba. ¿Por qué? Porque Cristo cuando fue crucificado también nos daba su simbolismo. Era algo lindo lo que vimos de ahí. Y Corinto nos decía, ¿qué? Porque nuestra Pascua es Cristo que ya fue sacrificada por nosotros. Y ahí vimos también acerca de que él era un cordero sin defecto. Macho, el trabajo de los sacerdotes era que cuando yo llegaba como pecador, llevaba mi corderito, ellos lo examinaban, lo chequeaban, que no tuviera ningún defecto, ninguna mancha para poder aceptar mi sacrificio. ¿Por qué? Porque representaba a Cristo, el cordero, que fue sin mancha. Eso vimos. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos el sábado que hablamos también acerca de qué? De que Cristo, de que Dios Padre agarró. ¿Y qué fue lo que hizo? Delante de Adán y de Eva. Tomó los dos corderitos y le quitó la vida delante de ellos para que sintieran lo feo que era el pecado y lo que habían ellos hecho acerca de eso. Lo que el trabajo que les costó a ellos creer. Y luego tomó esas pieles, lo vimos en Génesis 3.21, que los vistió. ¿Y eso qué significaba? De que la justicia de Cristo es la que nos cubre. Ellos habían hecho ropa de higuera. No les duraba nada. Eso es lo que nos estaba representando. Vimos que del Génesis al Apocalipsis estaba hablando del Cordero. Aunque la Pascua era importante. El centro de toda la Biblia y de todas las fiestas, de todo el santuario es Cristo. Y vamos a seguir. ¿Se acuerdan de Judas? Me cambiaron el domingo. Así que no se preocupen por el domingo porque hablaron e hicieron un cambio. Pero me mandaron mañana a las seis de la mañana. Así que me hicieron un cambio por ahí. Bueno, ¿por qué un día vamos a hablar de Judas? El Judas que todos nos llevamos dentro. Van a ver lo lindo que es. Ese personaje fascinante en la vida de él. Nos da una enseñanza tremenda. ¿Qué vimos también? Que cumpliéndose, Cristo fue apartado el 10 y muerto el 14. Exactamente como se hacía dentro de la Pascua. Por eso es que era fascinante lo que estábamos mirando. Vimos acerca también de este personaje. Ya vimos lo que teníamos que ver. Pero hoy, esto es lo que sucedió hace que, no sé cuánto tiempo, más de dos mil, cuatro mil, no sé cuántos años de congas, pero fue. Hubo tinieblas. ¿Se acuerdan por qué les dije yo cuando estábamos aquí? ¿Se acuerdan de la hora? La hermana estuvo diciendo todas estas palabras que estaba hablando ahí en las siete palabras. Vimos también que los sepulcros fueron, Jesús murió el 14 de Gizán entre las dos tardes, de acuerdo al plan de Cristo, en la fiesta. No se movió nada, nada. Todo se cumplía ahí. Por eso yo les preguntaba a ustedes que si esto no lo emocionaban a ustedes. Si eso no lo maravillaba. Les dije que iban a aprender algo y lo cual iban a renovar su fe como adventistas. El santuario, las fiestas. Les dije que no había una iglesia que pudiera explicar lo que nosotros sabemos. Y no lo hay. Y van a aprender algo hoy lindo todavía. ¿Se acuerdan que el templo del cielo se rasgó cuando Él murió? Mientras el santuario estuviera en pie, no podía tener Cristo acceso al santuario celestial. Pero una vez que se rasgó el velo del templo, ya no había más. Leímos en el deseado que el sacerdote estaba a punto de matar el corderito. La tierra tembló y el corderito se le escapó y salió porque Cristo estaba muriendo. Exactamente como el corderito iba a morir, así murió Cristo. Lo vimos nosotros también. No sé si lo recuerdan. Estamos haciendo un repaso para que les quede. ¿Se acuerdan también que qué le dieron a beber? ¿Qué significaban las hierbas amargas? En el placer. A Cristo tampoco le quebraron un hueso. Como el corderito que no podían quebrar en un solo hueso. Cristo cumplió todo exactamente como prefiguraba. Y esto es lo lindo de la palabra de Dios. La Pascua se celebraba como un conmemorativo de la liberación de Israel de la esclavitud. Eso le recordaba a ellos. Pero a nosotros, ¿qué nos recuerda la Pascua? Porque vivimos al comienzo que Cristo es nuestra Pascua. Cristo nos liberó del pecado. Yo ya no tengo que traer un corderito, no tengo que traer un... Con los pecadores, que eso yo creo que cada sábado tendría que traer yo aquí o diario. Si no fuera un güey, una vaca, qué sé yo. Porque de acuerdo al pecado era lo que tenías que traer. Si existiera eso, pecáramos menos nosotros todavía. Porque nos costara más dinero. A Dios, gracias por gracias, soy salvo. Y ya estamos directos a entrar, ¿con qué? Al sumo sacerdote. ¿Por qué yo le puse en esta parte de aquí? Vimos también que los panes... Y van a ver algo curioso. ¿Qué significaban los panes? ¿Se acuerdan que había una mesita al norte de la entrada del tabernáculo con dos hileras de seis panes cada día? Y cada sábado los sacerdotes movían ese pan y volvían y traían nuevo. Significaba que los sacerdotes tenían que comer ese pan, no lo podían tirar ni nada. ¿Pero qué simbolizaba también? Que cada día, que cada sábado que viene un predicador aquí, trae pan nuevo. Yo no me puedo presentar aquí y a leer cualquier cosa que se me viene a la mente cuando vengo para acá. Porque estás alimentando a toda una congregación que muchos no estuvieron preparados. Y esa es la preparación mía. Los sacerdotes tenían que prepararse mucho. Van a ver el día de ti, así lo lindo que es. Pero significaba también que Cristo es el Padre que descendió vivo del cielo. Lo vimos en San Juan XV. También nos recordaba a ellos, cuando los judíos cuando hacen esta fiesta, les recuerda en el desierto cuando Dios los matuvo con qué? Con maná, con pan de ángeles que les dio de comer. Y también nos recuerda que Dios es el proveedor y que el pan no nos falta en nuestro hogar. Porque Dios lo prometió y lo cumplió. Hay un simbolismo tan grande, pero lo vimos corriendo poco a poquito. Los panes sin levadura, la paz fuera la muerte de Cristo. Los panes sin levadura, la sepultura de Cristo. Pero también instituyó la cena que Él fue quien instituyó con Él. Así que hay una cosa importante. El don que Dios nos ha dado de llegar al santuario celestial y pedirle cualquier cosa que yo quiera, porque dijo Dios, cualquier cosa, si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, Él no pidió nada, dijo, cualquier cosa. Pero nosotros no lo creemos. Cualquier cosa que pidieras en mi nombre, yo os lo daré. ¿Ustedes no se dan cuenta que habemos muchos cristianos y un mundo crece más de maldad? ¿Por qué no tenemos el poder que tienen ellos? ¿Por qué nuestra espiritualidad está por el suelo? El don está dado. Si tú aceptas a Cristo y haces un cambio en tu vida, Dios ha sido un milagro maravilloso. Vamos a ver, vimos las primicias. ¿Qué significaba las primicias? ¿Se acuerdan que era la gavilla que decía el sacerdote? ¿En dónde? A tal hora. ¿Recuerdan que les dije que a qué hora se marcaron los sepulcros? La tarde cuando Cristo murió, se marcaron los sepulcros y salieron los muertos. O sea que se marcaron, tembló. La tierra tembló y quedaron marcados. El viernes por la tarde, antes de la puesta del sol, entre semanas echaban suerte. A ver en campo de quién iban a cortar la miez, la cebada, lo que era. ¿Para qué? Para presentarle esos granos a Jehová. ¿A qué hora? A la hora maturina. A las nueve de la mañana. Y entonces el sacerdote iba, medía, calculaba el tiempo. Y este fue un sábado muy solemne, dijo la Biblia. Lo vimos en San Mateo 27. Así que muy de mañana salió el sacerdote, cortó la gavilla y la trajo al templo. Cristo muy de mañana levantó. ¿Recuerdan cuando llegó María Magdalena y qué dijo? Que estaba jureciéndose y todavía no podía ver. Y vio a dos ángeles. ¿Y qué le dijo dónde está? Y cuando vio a Cristo, ¿qué le dijo? Se iba a echar a los pies de él. ¿Y qué le dijo él? No me toques porque no he subido a mi Padre. Y Cristo lo vimos ahí en el deseado. Lo fascinante que subió y presentó las gavillas allá. Pero ya eran los que habían resucitado con él y se presentó ante el Padre. Y así que el sacerdote a las nueve de la mañana estaba, ¿qué? Meciendo la gavilla. Cuando el sacerdote estaba meciendo, Cristo estaba presentado ante su Padre. presentando las gavillas, los primeros frutos que había hecho. Y dijo, Señor, si mi sacrificio ha sido acepto, quiero que estos que están aquí sean aceptados. Las primeras gavillas que había resucitado a él estaban presentadas allá. Vimos en la Biblia, comprobado en la Biblia. Por eso, esto es fascinante cuando uno aprende para poder dar fe de ellos. Más ahora, Cristo resucitado, primicia de los que durmieron. Y vienen unas primicias más, que son los 144.000. A mí me fascina hablar de ellos. Algún día vamos a hablar de ellos. ¿Se acuerdan que les dije que el templo se rasgó? De arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. Y muchos de los cuerpos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección. Y vinieron a la Santa Ciudad y se le aparecieron a muchos. Comprobado en la Biblia. Todo lo que hablamos fue comprobado en la Biblia. Fue nada inventado. Por eso yo uso mucho la Biblia, para que la gente no me diga ni una cosa. Yo puedo hablar de mí muchas cosas, pero siempre he preferido hablar de la palabra de Dios. Así que, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, las primicias. Es un bautismo. Resurrección de Cristo. De allí vimos que, ¿por qué yo le puse el bautismo? Porque es importante que entendamos que, si tú no aceptas, la persona que no ha tomado una decisión, ¿se acuerdan qué le dijo Cristo a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y yo le pregunto, ¿por qué Cristo se bautizó? Para dar ejemplo. Si, Él no tenía pecado. Él nunca tuvo pecado. Y muchos dicen, por ejemplo. No, porque Cristo tomó un cuerpo humano. Él tomó esta naturaleza, aunque fue sin pecado, Él tenía que bautizarse. ¿Se acuerdan cuando vino Juan el Bautista? ¿Y qué le dijo? Espérame, tú vienes a que yo te bautice, y yo necesito ser bautizado de ti. Y así que, ¿qué dijo? Deja que, porque es necesario que las Escrituras se cumplan. Para eso es el bautismo. No es porque alguien te puche, es que lo necesitas para entrar allí al reino de los cielos. Es un requisito. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y entonces, si tú aceptas el don, si tú aceptas a Cristo, si tú te bautizas, ¿qué viene? ¿Qué nos tocó después del miércoles que vimos? El Pentecostés. Dice que con Cristo somos juntamente sepultados en su muerte, en el bautismo. Y resucitamos a una nueva vida. El pueblo de Israel, cuando pasó el Mar Rojo, ¿qué dicen hebreos? Que fueron bautizados juntamente, lo dicen hebreos. Que fueron bautizados en la nube. Fueron, ¿qué? Pasados. Nosotros después en el Pentecostés vimos algo fascinante. ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Qué pasó en el cielo? Que Cristo, cuando ascendió, después que leímos todo, leímos de Hechos 2, de Hechos 1, que nos estaba comprobando, nos fuimos al Salmo 110, que nos daba la explicación acerca de lo que Cristo estaba haciendo, y nos comprobamos en el Salmo 133. ¿Cómo era el que estaba hablando cuando estaban en el monte de Sion? El monte tembló. ¿Se acuerdan que en Sion dijo hubo un grande estruendo? Y una multitud se vino, ¿y qué? Y se congregó, porque ese estruendo que había hecho, dice la Biblia, y vino del cielo. ¿Qué es lo que había pasado? Que estaba Cristo entronizándose allá, y cuando Dios Padre lo estaba agarrando, y le derramó el Espíritu Santo, los chispitos que cayeron, fueron a hablar sobre los discípulos. Eso fue fascinante. Lo comprobamos. Fue un estudio lindo el miércoles cuando estábamos hablando acerca. Por eso vino el desarrollo de los dones. Después de que tú te entregas a Cristo, y eres bautizado, viene la, ¿qué? El Espíritu Santo le toma, y hace cosas grandes. Cuando tomas en serio las cosas de Dios, Dios es un Dios maravilloso. Un Dios que hace milagros. Y así que, hasta ahí llegamos. Pero luego viene una fiesta. Y aquí vamos a tener un poquito de problema. Ya me quitaron el reloj como quiera. No le tomo mucho tiempo. Así que, hay algo, hay algo interesante. Yo no me puedo escapar, ¿eh? Si lo quiera. Es que yo respeto el tiempo de ustedes también. Pero es lindo hablar de Dios. Miren, cuando nos proponemos hablar y aprender de Dios, hay cosas que nosotros, porque a veces leemos por leer. Una cosa es, Cristo no te dijo, léete el año bíblico y ponte esto. ¿Esto no dijo eso? ¿Qué dijo Él? Es podriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vimos también que les dijo, desde Moisés, los Salmos y todos los profetas lo que decían de mí. Por eso lo concluyamos ahí en Génesis. Así que vamos a entrar aquí en algo, algo va bajando porque vamos a llegar al día solemne. Nos faltan tres. De aquí a mañana tenemos que cubrir eso para que no se queden ustedes porque no me vuelven a ver hasta que me inviten de nuevo. Pero, vean lo que dice y contaréis desde el día que sigue en el día de refuerzo, desde el día que me dice la cabilla de la oferta de la vecina siete semanas tuvimos el Pentecostés. Ok, aquí nos vamos para allá. La diversidad de dones. Estas cuatro fiestas eran en primavera y ustedes lo estudiaron el día de la vigilia. Lo aprendieron. Ahora viene, estas fueron en simbolismo cuando Cristo las cumplió estando aquí en la tierra. Las otras que vienen las va a cumplir. Pero vean lo que pasa. Estas fueron fiestas de primavera. Mario les dijo mucha información. No sé si ustedes lo captaron cuando estuvieron aquí o ya tenían sueño o lo que amanecieron más pero yo capté y qué hacían en lo que sigue. Porque ahora bien venimos por tres fiestas que nos faltan. vamos a entrar a las trompetas y yo quiero que esta es una fiesta en cada fiesta el Levítico déjenme ver si yo recuerdo el Levítico 23-24 vamos a leer y vamos a ver qué era esta conmemoración. Si alguien lo tiene lo puede leer lo que yo busco otro que me está faltando. ¿Cuál es? ¿23-23? ¿23-23? Dice habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo al primero del mes tendréis días de reposo una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de vosotros haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora esta fiesta recuerden que en cada fiesta se tonaban Dios mandó a hacer dos trompetas de plata recuerda que también lo vimos en el santuario con una se anunciaba si era un sonido de una anunciaban para los puros sacerdotes y lo que venían cuando se anunciaban las dos trompetas era que algo iba a ocurrir y vean ahora lo que dice ¿qué dijo allí? ¿por cuántos días? ¿a los qué? en el mes séptimo el primero del mes tendré día de reposo una conmemoración al son de trompetas una santa convocación ¿qué significa las trompetas? ustedes pueden ir al libro de Apocalipsis y anuncian que las trompetas se están anunciando peligros se anuncian muchas cosas lo mismo en Isaías voy a encarren un poquito a ver si me da tiempo 23 pero ya lo leímos el mes séptimo pongan atención cada detalle de la Biblia el mes el día porque no Dios no lo puso allí porque nomás se le observó por él hay un simbolismo grande y eso es lo que nos tiene que abrir la mente a nosotros voy a seguir por aquí dice en Joel 2 1 y 2 doja trompeta ención y da la alarma en mi santo monte también todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano el día de tinieblas de oscuridad el día de nube de sombra como sobre los montes se extiende el agua así tendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él que no hubo jamás ni después de lo que fue en años de muchas generaciones Joel está diciendo que toquen trompetas ¿por qué? y da alarma ¿cuándo comenzaron a sonar las trompetas aquí con este pueblo? miren lo que vamos a hacer antes de seguir allá adelantito porque vamos a vamos a hacer algo ¿cuál es el texto bíblico que nos da a nosotros como adventistas? todos debemos de saber ¿no lo vamos a? Daniel 8.14 la profecía de los 2.300 días oiga como adventistas estamos un poquito locos porque eso es lo que nos abrió ¿de qué? cuando se cumplían ¿quién empezó a sonar la trompeta? ¿quién era? vamos a tener que trabajar más ahí en ese en ese Guillermo Miller Guillermo Miller comenzó hoy por la tarde las personas que que no vinieron se van a creo que Violeta tiene le van a dar a ustedes un diagrama de los 2.300 días tan fascinante y tan pequeño que yo cuando para el otro sábado o si es sábado ustedes me lo van a decir en cinco minutos porque muchos de nosotros cada vez que nos hablan de profecías se me complican que en qué año salió yo no entiendo y a mí no me gusta y por ahí le dan vuelta pero es importante en 1834 y ahí lo van a llevar en su papelito ahí lo dicen dice que en 1834 Guillermo Miller comenzó a predicar este mensaje y este mensaje fue tanto que conmovió al mundo entero fue un despertar tan grande tan grande que qué es lo que bueno y ya se lo van dando adelantado ustedes lo vean ahí y así ya no le voy a poder dar vean la misericordia les ayuda porque iban a ustedes verlo más vean lo importante que era qué pasaba que Guillermo Miller siendo un granjero aparte que había sido un militar y todo eso se fue para allá y él estudiando las fiestas y el número por eso les dije en el mes séptimo les dije yo cuente las fiestas que habían pasado que si venía el día de desviación es que Cristo vendría en ese en ese año en ese evento del día y dijo el juicio viene él estaba bien en la fecha pero se había equivocado en el pérez diez años que estuvieron dando el mensaje y fue un despertar grande veanlo ahora y vamos a tocar qué son las señales que hemos estado viendo hoy en día ya nació 24 y todo lo demás ya ni nos hacen cosquillas créanme que aunque estamos viendo lo que pasa por allá como vemos tanta violencia como que es normal para nosotros ya no nos no nos saca de nuestro asiento y nos hace temblar en decir Cristo viene pronto porque de tanto que hemos esperado como que ese evento ha estado ya por años hay tanto han dicho que Cristo viene que es una cantaleta ya vieja de decirlo siempre y eso no es así ahora yo quiero una una parte importante vamos a leer esto que están leyendo ustedes ahí donde lo sacamos yo no quiero que por un papelito ya te lo dije Daniel 8.14 porque era importante tienen que conocer ustedes su Biblia no porque le den un papelito para ustedes sea más sencillo tienen que conocer para cuando alguien les pregunte en la Biblia les comprueben ustedes y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado y aconteció que mientras yo hablaba y procuraba comprender la visión y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y él empieza a hablar la profecía de los 2300 días la profecía más fascinante que hay cuando yo pregunté por esta profecía ¿se acuerdan un viernes que le estaba hablando? no me la podían explicar se hacía mola y yo dije yo no me voy a chasquear y yo no voy a hacer que se chasquee la gente porque este papelito mire por qué fue hecho no fue por mí pero la hermana cuando lo explicó yo dije si esa hermana puede explicarlo ¿por qué yo no? y le pedí entendimiento y le dije esto es fascinante cuando yo comprendí que al final de los 2000 ¿cómo nos conocemos nosotros? por el chasco ¿cierto? sí el gran chasco y muchos te dicen ustedes están fundados en una doctrina de un chasco ustedes se chasquearon que Cristo iba a venir y no vinieron ¿quiénes en verdad pueden dar? ustedes pueden leer en el conflicto y en muchos libros que solamente los que pasaron el chasco podían dar testimonio hay un libro bien lindo que dice que que lloraron se pusieron tristes hasta el amanecer se burlaban de ellos y les decían no que se iban a ir le faltaron a Liza para irse ¿qué pasó? y fue un chasco terrible ellos lo que pasaron ¿quiénes pasaron un chasco también? para que vean que este movimiento que Dios levantó en la fecha exacta de los 2300 días también los hebreos pasaron un chasco ¿qué chasco pasaron ellos? y van a ver el chasco también porque les dije que esto era pasado y era aquí en Éxodo 15 si no me da tiempo a ustedes júquenlo ahí 15, 22 al 26 y se los voy a llevar más rápido ¿qué pasó? salieron de Egipto brincaron el mar llevaban tres días de camino y de repente le empezaron a decir a Moisés que queremos agua que no tenían andaban con una gran sed y de repente vieron un manantial allá y corrieron a meterse allá y Moisés les dijo que no fueran ¿por qué? porque Moisés que había estado 40 años en el desierto conocía que esas aguas no eran buenas para beber y cuando llegaron se chasquearon porque eran ¿qué? aguas amargas su primer chasco de ellos pero hubo un chasco también que pasaron los discípulos vean lo que dice Lucas 24 para que les dé fortaleza el mensaje en el cual estamos nosotros fundados no es un mensaje que se le ocurrió a cualquiera que es un chasco Lucas 24 le pasó a los hebreos y le pasó a los discípulos también Lucas 24 13 vean lo que dice si es si es interesante ¿qué dice? y aquí dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus que estaba como a 70 estados de Jerusalén iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que hubieran acontecido y sucedió que mientras hablaban discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿estaban ellos contentos? si ellos hubieran entendido vean un versículo importante Marco 16 para que vean si es que Marco 16 8 ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado oficio de demonios y yendo les hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes y llorando pero después se le apareció de otra forma ellos que iban caminando yendo al campo si ellos hubieran entendido cuando Cristo les dijo es necesario que el Cristo padezca estas cosas les habló de su muerte muchas veces si ellos hubieran estado entendiendo el mensaje como ellos hubieran estado el domingo de mañana ya va a despertar ya va a resucitar de él y él va a hacer esto pero dicen ahí las que estaban tristes vean vean otra vez Lucas 24 porque Marcos Lucas todo da testimonio de Cristo el versículo 26 de Lucas 24 que dice entonces se les dijo oh insensato y sardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria ¿qué les está diciendo? que oh insensatos y tardos para creer cuando tú estés en este movimiento y tú tengas ganas de salirte o te pongas triste siempre pone en tu mente que este movimiento fue prefigurado y cumple lo que la profecía dice no hay ningún otro movimiento ninguna otra iglesia que cumpla la profecía como se cumple con nosotros esto es algo fascinante y luego vean lo que dice 27 y comenzando desde Moisés siguiendo por todos los profetas le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía Cristo agarró su Biblia porque se la sabía de memoria y no porque era Dios ustedes pueden ver en el deseado como María educó a Jesús ¿se acuerdan que yo les dije que no pierdan de vista que el significado de esto ¿por qué? porque María perdió a Jesús el día que iban a la fiesta de la cabaña y cuando anduvo entre todos los amigos y hablando ni cuenta se dieron ni perdieron a Jesús ¿y cuántos días le tomó para encontrarlo? 3 días 2 días yo no sé cuánto tú perdiste a Cristo de vista y todavía lo único bueno fue que cuando regresó María y José ha buscado ¿a dónde lo encontraron? este es el lugar donde tú te vas a encontrar con Cristo tú lo perdiste de vista ahora es el momento de encontrarte con Cristo esto es lo lindo que nos están diciendo las escrituras por eso es fascinante pero vean el versículo 44 les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos ¿por qué yo el miércoles le leí los salmos? el salmo 24 ¿qué simbolizaba? que dice alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria que va a un coro de ángeles adelante y uno responde Jehová el fuerte y valiente y otros preguntan ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente y otro le dice y que los ángeles no se cansan de darle honra y gloria a Dios y nosotros cuando dicen a cantar ni siquiera a veces movemos la boca pero no cantamos como deberíamos de darle honra y gloria a Dios eso es lo fácil así que él se puso a hablarles desde el Génesis desde Moisés desde Génesis se fue por todos los profetas llegó por los salvos terminó hasta Malaquías todo lo que de él decían las escrituras y luego dicen que los estudios bíblicos son cortitos ¿se imaginan que vieran esto? ¿qué simbolizaban? vean lo lindo los judíos tienen algo interesante y Cristo le está dando las tres formas mi esposa trae una límite una biblia en hebreo en español porque ella siempre es muy las mujeres son curiosas a veces preguntan mucho y quieren saber y uno no puede explicarle todo porque uno no lo sabe pero quiero saber el hebreo original ¿cómo dice esto? ahí lo tiene esa biblia le voy a decir algo yo estaba en un trabajo y me topé con un señor que era judío y yo de otra religión y él y muy celoso de sus cosas pero con otro amigo se pusieron ahí y el otro no se contuvo y como buena bendita y yo tengo la verdad ¿se acuerdan que yo le dije que yo nunca discuto la palabra de Dios? yo no necesito defender a Dios Él se sabe defender solo cuando tú presentas la palabra solito así que cuando que terminó terminó de hablar después me preguntó yo le dije y él me dice oye ¿cuál es tu nombre? y le digo Moisés oh dice tú te llamas Moshe bueno llámame como quieras yo soy Moisés ¿verdad? me dice en hebreo y me empieza a decir todo lo que de mí y yo ya lo sabía y le digo sí ya lo sé de verdad le digo yo hice mi bar me dice ¿cómo? le digo sí a los 13 años fue así 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 y se quedó fascinado y hablando con él y de todo le digo oye ¿cómo yo consigo una Biblia en hebreo? porque él sacó su Biblia y me quedó dijo ¿te gusta? le digo sí yo la quiero y dijo vale tanto le digo déjame ver se metió a su casa vino y me la dijo pero no traigo dinero ahora dijo no yo te la regalo sí y la palabra me la regaló y es fascinante poder estudiar eso porque le digo las tres las tres las tres maneras de que los hebreos ponen las escrituras los primeros cinco libros de Moisés la Torah o el Pentateuco o como le llaman los profetas los salmos es el libro de los judíos que más ellos veneran y los tienen muchos unos buenos judíos tienen la silla de Moisés y la silla de Elías porque son los dos grandes para ellos los grandes profetas que fueron mejores de todos los profetas Moisés y Elías un día vamos a seguir de esto pero vamos con nuestras trompetas donde andamos no nos salgamos de donde vamos así que ustedes tienen los dos mil trescientos días los discípulos pasaron su chasco amargo ellos estaban tristes y desconsolados que dice el versículo 45 y les dijo así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese resucitarse de los muertos al tercer día no les había explicado él no les había dicho todo lo que tenía que pasar no cuando estuvo con mi codemo les dijo cuando yo fuera levantado a todos atraería a mí no les explicó también y que les dijo que el Cristo era necesario los que padecían se les explicó de su muerte ¿se acuerdan que Pedro les dijo Señor que nada de esto te acontenga cuando él iba a ir a Jerusalén nosotros íbamos el domingo íbamos a ir a Jerusalén así como él murió teníamos que hacer un trabajo nosotros se salvaron porque ese era fuerte se salvaron ustedes de ahí yo quiero que sepan que cuando ustedes agarren su Biblia del que si ustedes leen del éxodo los primeros capítulos para acá se van a encontrar con cinco prototipos que como iglesia adventista pasaron esta semana que un día vamos a pasar con ustedes si es que me toca estar por aquí pero va a ser lindo saber que todo lo que los hebreos pasaron nosotros lo pasamos cumplido exactamente y escrito literal no es porque alguien lo inventó sino que está descrito es fascinante yo te lo puedo asegurar que ese día que vean esos hay más pero no más de seis temas que he sacado son lindos como ellos murmuran como ellos critican como no les gusta la reforma por salud y nosotros pasamos por lo mismo no nos gusta la norma no nos gusta la reforma por salud y viene para acá el chasco que ellos pasan después ¿quiénes entraron? nada más dos ¿se acuerdan que antes con nosotros cuando empezamos como movimientos ¿qué era lo que estudiábamos? la ley y el sábado la ley y el sábado y éramos tan legalistas que poníamos tantas normas que cuando vino el mensaje de justificación por la fe ¿quién trajo el mensaje de justificación por la fe a la iglesia dentista? dos pastores un pastor joven y otro pastor más Wagoner y Jones y cuando trajeron el mensaje de justificación por la fe ¿qué dijeron la iglesia dentista? aleluya y gloria a Dios que vinieron los sacaron de la iglesia no aceptaron el mensaje lo mismo que Josué y Caled ¿se acuerda cuando fueron para allá? ¿y qué pasó? cuando vinieron los otros diez trayendo un mensaje ¿de qué? no no podemos entrar es una ciudad justificada son tan grandes que ¿qué? que al lado de ellos somos unos chapulines nos van a pisotear ¿y qué dijo Josué y Caled? vamos topémosla porque Dios nos las va a dar y el pueblo no iba a pelear a Josué y Caled mira las similitudes eso es lindo exacto pero sigamos con esas trompetas ya miramos lo que pasó el chasco de los hebreos el chasco con nosotros por acá y ese chasco ya estaba escrito en la Biblia que iba a pasar así cuando los dos mil trescientos días se cumpliesen ¿qué les dijo? cuando el mensaje comenzó con las trompetas también comenzó un mensaje ¿cuál era el mensaje que daba la iglesia? temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado el mensaje de los tres ángeles empezó a sonar ¿se ven lo lindo que tiene la Biblia? esto no es invento de Moisés esto es palabra de Dios les dije yo que ustedes iban a aprender algo y iban a fortalecer su fe el terremoto de Lisboa ¿se acuerdan que pasó? ya para nosotros ya no es ya es historia con los tsunamis que han pasado ya no es grande esto el terremoto desde Lisboa el primero de noviembre de 1755 fue el terremoto más grande que sacudió todo lo que fue algo tremendo eso pero eso como fue historia ya esa trompeta ni lo suena ni los oídos ya están pasando tantas cosas que para nosotros es normal ¿saben una de las cosas? que en vez de nosotros convertir a los del mundo hacia aquí nosotros nos estamos convirtiendo al mundo más la iglesia ha perdido el celo que tenía al comienzo eso es increíble y aunque ustedes se molesten eso es verdad dice Elena de Guay que la línea que nos separaba del mundo de nosotros se ha perdido ya no sabe ni quién es usted va por la calle o está en su trabajo usted habla igual que el otro y ni se sabe si hay diferencia ahora ya tenemos que traer un saib y eso ni nos cree porque nos ponemos un saib y tú eres cristiano ¿no Satanás se ríe? pues cuidado mi hermano por las cosas que están pasando Luca 21 ¿qué dice? entonces habrá señales en el sol y la luna ya esos han dado de tantos sermones que han pasado pero en ese tiempo cuando Guillermo Miller y todo eso que pasaba daban y hablaban de ese mensaje y de esas señales que había la gente si ustedes leen en la historia el día oscuro que fue dicen que se llenaban los autobuses de Nueva York y eso para las iglesias se congregaban en las carpas porque ya Cristo venía al fin del mundo se acercaban pero hoy en día ya no podemos dar ese certero la trompeta con la que estamos anunciando no tiene sonido no tiene sonido ha perdido el sonido 19 de mayo el oscurecimiento del sol 19 de mayo de 1780 la luna color rojo ¿recuerdan también que pasó eso? yo se lo pongo nomás para refrescarles pero ya no tiene mucho mucha fuerza para decir oh es verdad y volver a registrar 13 de noviembre de 1833 la lluvia de estrellas pero como ya quedó la historia ya no hay de que las trompetas señales para anunciar el juicio y confirmación de la verdad el tiempo me ganó pero voy a procurar mañana en la mañana no voy a dar el tema que sigue porque sé que muchos de ustedes no van a venir pero vamos a agarrar pero va a haber un tema de por qué un profeta de Dios por qué el testimonio de Dios ha perdido el sentido por qué ya no lo usamos vamos a ver si en la Biblia nomás lo voy a comprobar con la Biblia no voy a traer de esos libritos pero lo voy a comprobar con la Biblia para que todavía crezca más que usted mañana vamos a tocar el juicio y vamos a entrar en la cabaña el día de gozo de regocijo un día de ah de lo mejor recuerden que dijo Cristo en la casa de mi padre muchos tabernales nos hay nos vamos para allá pero antes tenemos que hacer un examen que nos van a hacer si pasamos el examen o no el Yom Kippur el día del juicio ese día es un día solemne así que yo no le voy a quitar más tiempo les he refrescado lo que las trompetas estaban anunciando las trompetas están sonando y te está diciendo Cristo los ángeles están todavía detenidos un poquito los dientes un poquito pero ya cuando los sueltes vienen los buenos tenemos que aprender mi nombre ya fue pasado si yo ya pasé por eso nos vamos a gozar nos vamos a pedirle Kereza va a cantar o va a tocar y yo no sé está malita tuvo una fuerte gripe y una fiebre bastante pero tenía un compromiso conmigo y lo va a cumplir y con ustedes así que toma su tiempo perdónenla por su voz si algo está pero no es porque ella está enfermita tiene sonido o no tiene hay luz no, no ok 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 Gracias. 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 Amén. Es un esfuerzo grande, pero es un fuerte amén, ¿verdad? Amén. Oren esta noche para que ella pueda estar bien para mañana. Amén, sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué invito a niños a veces? Porque si no se comas a Dios, si no tienen pecados. Vean lo que dice en esta cita. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de la Biblia la verdad inspirada por el Espíritu Santo y pondrán en marcha nuevas fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos a la mente de los adultos. Cuando ellos cantan como que nos llevan al cielo y nos acercan más, ¿verdad? Los ángeles anhelan a mirar las verdades que son reveladas a aquellos que con corazón contrito investigan la Palabra de Dios. Orar para obtener mayor longitud y altura en la profundidad y la altura del conocimiento que Dios quiere darnos. ¿Por qué yo les dije que Dios te va a impartir grandes cosas? Hay una cosa que saqué de un papelito y dice que el astro exterior es la tierra, el lugar santo, la mediación y el sacerdocio de Cristo para nosotros. El lugar santísimo, el trono de Dios y la soberanía de Jesús. El altar del holocausto es el astro exterior, el sacrificio hecho en el Calvario para una gracia universal y contigo a todos los seres de la tierra. El abastro, la fuente de bronce, absoluta limpieza de corazón que te da vida y solamente el Espíritu Santo puede darte el candelabro de oro. Cristo es la luz del mundo, pero nos la imparte a nosotros por su gracia. La mesa de los panes de la proposición y de la presencia, Cristo es el pan y suple nuestra necesidad. El arca del pacto, el gobierno de Dios y su justicia, su trono que nunca será movido. ¿Sí? El sacrificio continuo. ¿Se acuerdan que había dos sacrificios, uno por la mañana y uno por la tarde? El ministerio intercesor de Cristo, su perdón y la reconciliación para los pecadores. Cristo es el que me está reconciliando con el Padre en estos momentos. El día de expiación, que mañana lo vamos a tocar, va a ser lindo todo esto. Este mensaje no es para que tú te pongas triste. Este mensaje es para que estés alegre. Porque si yo paso y llego a donde está el sumo sacerdote, Él arregla todas mis cosas. Dice, miren esta cita. El Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos. Por medio de manifestación de su misericordia y abundante gracia, está realizando transformaciones tan sorprendentes, que Satanás, con toda su triunfante jactancia y con toda su confederación de mal unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se detienen para mirarlas. Como una fortaleza inexpugnable ante sus ofismas y engaños, son para él un misterio incomprensible. Vean, Satanás se queda admirado cuando es un hijo de Dios. Y mira los ángeles lo que dicen. Los ángeles de Dios, serapines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con agentes humanos, contemplan con asombro y gozo como hombres caídos, una vez hijos de ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar una parte importante en las ocupaciones del cielo. Cristo está realizando una transformación. Dios, yo no sé cuántos años tienes y no me digas que tengo 20 años aquí que nací en el Evangelio, si tu vida no me dice que en realidad Dios está obrando en tu vida. Puedes tener lo que tú quieras. Nicodemo llegó con Cristo y le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Cristo le dijo, no te hagas tonto, estoy hablando de un nacimiento espiritual, no que vuelvas a entrar ahí. Eres tu maestro de Israel, eres tu un adventista que naciste aquí en la iglesia por años, pero de nada te sirven las normas. Recuerden que yo siempre hablo de que ser religioso no te lleva con Cristo. Ser un cristianismo, un compañerismo con Cristo, hacerlo de tu amigo, te va a dar todo lo que tú necesitas. Amén. Si Cristo está en ti, no tienes por qué estar preocupado. Vamos a ponernos de pie y a despedirnos.